Inocencio Arias, ustedes lo conocen, le han visto, está con nosotros, es el Secretario de Estado para la Cooperación Internacional. Don Inocencio, ¿no se han visto ustedes en otra? No es cierto, no lo hemos visto en otra. Este es uno de los acontecimientos más importantes de los últimos años. No ya para nuestro país, que lo tiene, que haya sido escogida España como sede, es brutalmente importante. Pero sobre todo para el mundo internacional. Si de aquí saliera la paz, sería históricamente un hito. En 1973 hubo un intento de sentar a la misma mesa las partes en conflicto. Aquello fue en Suiza y el intento fracasó. ¿Estamos ahora en mejores condiciones de conseguir un éxito? Sí, no hay que echar las campanas al vuelo, pero estamos en muchas mejores condiciones. En esta ocasión se van a sentar todos a la mesa, todos los países en el límite de efecto de Israel, con Israel. Y además, hecho muy importante, no solo Estados Unidos copatrocina, está totalmente de acuerdo con que esto tenga lugar, es el principal instigador, sino que la Unión Soviética, la otra gran potencia, también está detrás del tema. Por tanto, sin echar las campanas al vuelo, yo creo que hay motivos para tener una cierta esperanza de que esto conduzca a algo serio. De ahí la importancia histórica del hecho. Nosotros somos el país anfitrión, yo soy un miembro del gobierno de este país anfitrión, y no queremos hacer valoraciones ni juicios de valor sobre qué va a hacer este o qué va a hacer otro, si se va a equivocar haciendo esto, o si va a meter la pata o va a pedir demasiado haciendo aquello. Israel y los palestinos, o Jordania, o Siria, o Egipto, perdón, Egipto, o cualquier participante de la conferencia, pues hace como cualquier persona que negocia, como quien vende una mula o quien compra un campo, intenta conseguir la cosa con las mejores condiciones posibles, es decir, intenta dar lo menos posible y obtener el máximo posible. Esto se hace desde tiempos inmemoriales, cuando se compra un apartamento, pues uno intenta conseguir los mejores plazos, y cuando se compra un pollino, pues igual, si intenta pagar solo 40 duros y no 3.000 pesetas. Está claro que lo propio del anfitrión, por tanto, es querer que todos estén en las mejores condiciones. Claro, nosotros le vamos a poner las condiciones, estamos haciendo un esfuerzo espectacular, sinceramente, en esta ocasión uno puede estar orgulloso de lo que se está haciendo, estamos haciendo un esfuerzo enorme, teniendo en cuenta que nos lo han dicho con 10 días si queríamos albergar la conferencia, y hemos dicho que sí, en un momento en que muchos países se daban literalmente bofetadas por acoger la conferencia. Entonces, nuestra obligación es poner todas las condiciones para que haya éxito, pero condiciones materiales. Las discusiones son cosas de ello. ¿Qué va a suponer, tanto si fracasa como si es un éxito la conferencia? ¿Qué va a suponer para nuestro país? ¿Va a suponer un mayor prestigio a nivel internacional? Sí, hombre, si fracasa, un prestigio muy inferior a si triunfa o si sale medianamente bien. Pero ya la mera celebración de la conferencia aquí nos ha puesto en el mapa, y en la retina, y en los ojos y en la mente de millones de personas que no saben ni lo que es España, ni lo que es Madrid, ni nada que se le parezca. Yo diría, resumiendolo mucho, que este acontecimiento es el acontecimiento que nos va a poner más en las televisiones del mundo y en las crónicas políticas, etcétera, que cualquier otro haya tenido lugar en nuestro país hasta ahora, tanto como pueda ser la Expo y casi tanto como la Olimpiada de Barcelona. No le diga a usted nada si la cosa saliera bien. Si la cosa saliera bien, los que han participado en ella, el señor Baker, el ministro soviético, los palestinos, los israelitas, etcétera, serán personas que pasarán a la historia. Como pasaría a la historia Madrid y España y sale bien. Ojalá Dios quiera que salga bien. Todos queremos que salgan bien, pero señor Arias, si por casualidad no saliese bien las conversaciones, ¿usted cree que la tensión en la zona se pondría más al rojo vivo? No creo que deba una vez más como país anfitrión hacer juicio de valor sobre lo que pueda ocurrir, pero forzosamente no, de luego sería un triunfo de los intransigentes y de todos aquellos que no están por el diálogo, sino que están por la confrontación y que no están porque la paz llegue pronto a una zona azotada por la guerra de hace cuarenta y tantos años y eso sería una mala noticia, que duda cabe. Gracias Inocencio Arias, secretario de Estado para la Cooperación Internacional, por haber estado con nosotros.